Miren esto, hayan restos de simio que era capaz de caminar como los humanos. ¿Qué relación tiene eso con la religión? Bueno, que la Biblia habla de un génesis, que el génesis está resultando fuera de tiempo, simple y solamente va a ser interpretado a fuerza de fe, pero no de valor histórico, ni que se parezca a situaciones lógicas. Y eso que estoy diciendo, parezco como si fuera un ateo. No, es que yo estoy pensando en la juventud de ahora, en la juventud que tiene una, pónmelo un poquito más pequeño para que te recoja la página entera. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando en la juventud, el ching de fe que yo tengo, es suficiente para ir al cielo, la mía, se lo digo de corazón, esto no es hipocresía, el ching de fe que yo tengo, yo voy para el cielo, se lo aseguro a ustedes, porque yo conozco mi pecado, pero sí estoy preocupado con la juventud, que tú no puedes venir a la juventud a hablarle del génesis como si fuera otra cosa, que no fuera un instrumento científico, un instrumento histórico. Pero cuando te sale, que ya descubrieron el eslabón perdido, la unión entre los monos y los humanos, posiblemente este mono que acaba de descubrirse en Alemania, es un mono que caminaba verticalmente, que tiene su nombre científico de bipedismo, bipedismo, ya él era un bipedismo, que caminaba ya en dos pies sin usar las manos. Entonces, este mono es como un intermedio entre el ser humano conocido ahora por nosotros y los monos que nosotros conocemos. ¿Qué tiempo tiene ese mono y esos restos que aparecieron? Nada más y nada menos que 11.6 millones de años. El génesis no te habla con esa precisión, sino que te hace un cuento bonito y de fe de los siete días que fueron creados el universo, te habla la Biblia. Pero eso es simbólico, eso tiene un metamensaje, eso yo lo entiendo y hasta creo en ese génesis. Pero mi preocupación no soy yo, yo no soy un egoísta como hay cristianos, que son tan egoístas, que como ellos saben que van a llegar al cielo, no les importa que los demás no lleguen. Sepan ustedes que hay gente evangélica, cristiana, sacerdote, monjita, que creen que en la guagua solamente van ellas. Y ese es el tipo de creyente que a mí me preocupa. Yo prefiero un creyente que le interese eso para encajarlo en qué parte de la Biblia está registrado. Bueno, pues apareció ahora estos restos de este mono que sigue siendo un mono, pero tenía la curiosidad de caminar vertical o bipidismo que caminaba en dos pies. Y todo eso pone en cuestionamiento el génesis. Eso pone el cuestionamiento del génesis. No para mí, sino para una juventud que en cosas de segundo te busca esos datos en su celular. Entonces yo allá en el proyecto vacacional, mi mismo niña, mi sueño es hacer fines de semana para hablar de un cristianismo científico. ¿Qué es un cristianismo científico? Que la gente aumente su fe en base a no tenerle miedo a la ciencia. Y conocer la ciencia y decir, no, déjame ver qué es lo que dice Manolo. Y cuando viene a ver, alguien que sabe mucho de Biblia, dice, no, la Biblia lo contempla, que eso es posible que se pueda dar. Pero hasta ahora, el génesis, si no hay alguien que lo defienda desde el punto de vista científico, el génesis va a pasar como un muñequito de Superman o un muñequito cualquiera. Así se lo digo de corazón. Ahorita me entiendan, cuando viene a ver, creen que yo soy un hereje y que estoy hablando. No, no, yo estoy hablando de todo lo contrario. ¡Gracias!